Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Una manera de trabajar por su buen plantel, por sus buenas individualidades, por el conocimiento que hay sobre jugar este tipo de torneos y sobre todo porque al quedar eliminados de la Copa Libertadores van única y exclusivamente a pensar y a trabajar en un torneo que es aspirar a volver a ser campeones de liga. Abajo de ellos un Monterrey que funciona mejor con Bucetich de lo que era con La Volpe, unos jaguares que están cumpliendo con una buena temporada y es indudable que tenemos que volver a poner en ese grupo selecto de los mejores, de los más competitivos, de los más fuertes, de los que mejor juegan al Deportivo Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano. De ahí para abajo hay una gran irregularidad en el fútbol mexicano, equipos que en cualquier momento se pueden hundir más o que van a ligar una serie de victorias y pueden llegar a pelear de manera fuerte en la fase final del campeonato y meterse a la liguilla. Y en el fondo la desgastante lucha por el descenso que en un principio pensábamos era cosa de dos, de Puebla y de Indios y que hoy están invitados y de manera seria a clubes como el Necaxa que luego de cinco partidos y de haber armado un trabúco de equipo, además de haber llevado a Raúl Arias como técnico, no ha ganado y está pasando por serios problemas futbolísticos de credibilidad y también anímicos. Los Tigres no están salvados de problemas y los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, así que nos esperan dos o tres meses muy interesantes con algunos que claramente se van a perfilar para ser los mejores y los grandes candidatos a pelear por el título y con un grupo bastante amplio de equipos que van a pelear hasta la jornada 17 por permanecer en primera división. Los que están en medio del sándwich, los que están en medio de los de arriba y de los de abajo, son equipos que en cualquier momento despegan o se hunden. Es ese tipo de cosas lo que nos provoca a veces lo atractivo, lo interesante, lo emotivo que puede llegar a ser el Campeonato Mexicano de Primera División. Pero hoy, luego de cinco jornadas, todos, pero todos los elogios para un equipo, para el Pachuca Fútbol Club.